¿Qué le da el encanto a las pequeñas ciudades? Es difícil saberlo. San Nicolás tiene algo, encanto, magia y muchos secretos. Acompáñame a descubrirlos. ¡Bienvenidos a Una Historia por el Mundo! Hoy visitamos San Nicolás, una pequeña ciudad de Bélgica situada muy cerca de Amberes. Así que venid conmigo que empezamos. Si por algo destaca San Nicolás es por el ambiente festivo que se respira en el centro de la ciudad. Su mercado de los domingos en la Plaza Central, con la peculiaridad de ser la más extensa de toda Bélgica, además de estar rodeada de particulares estatuas. La Plaza de San Nicolás es el centro neurálgico de la ciudad. Aquí se celebran varios eventos. Es conocida como Grothmark, que en Flandes significa Gran Plaza del Mercado, nombre que se le da a las plazas principales del casco histórico en la región de Flandes. La plaza más grande de Bélgica es un imprescindible a visitar. Está rodeada de edificios, algunos de ellos los más importantes de la ciudad, otros los más antiguos. Varios están protegidos como monumentos de bien cultural. Aquí vemos el ayuntamiento, que destaca junto a su torre. Delante tenemos a San Nicolás, patrón de la ciudad. En muchos países de Centro Europa es quien trae los regalos a los niños buenos. Aquí se celebra el 6 de diciembre y, según la leyenda, llega cada año a Países Bajos desde España en barco. Destacan otras figuras como esta, Juana y Margarita de Constantinopla haciéndose una selfie. Aquí vemos la estatua de The Loppers, curiosa y bastante popular. Son tres atletas de bronce corriendo desnudos. Aquí tenemos más desnudos. Es frecuente encontrarse los fines de semana espectáculos musicales callejeros organizados por el ayuntamiento, como estos acróbatas bailando al ritmo de los tambores en zancos gigantes por las calles del centro y la plaza. Son tres atletas de bronce corriendo desnudos. Antes de dar un paseo por el mercado de la plaza, visitamos la iglesia de Nuestra Señora, situada al lado de Grothmark. La iglesia de Nuestra Señora La iglesia más antigua de la ciudad, tiene cinco naves y siete altares. Data de la primera mitad del siglo XIII y ha sido reconstruida en distintas ocasiones. El púlpito barroco data de 1706 y las numerosas piezas litúrgicas datan desde 1600 hasta 1800. Hubo un incendio que dañó el techo y la torre. El interior es una mezcla de barroco y neogótico, no le falta detalle. El órgano cuenta con 3.000 tubos, fue instalado en 1998. Por fuera, en la torre central, hay una escultura de María de 6 metros de altura, coronando el templo y la ciudad. Aquí podemos disfrutar de este sol de otro planeta, extravagantes seres cósmicos que llegan para hacernos pasar un buen rato. Los domingos suelen poner un mercadillo en la Plaza Mayor con todo tipo de puestos, principalmente productos locales de alimentación. Aquí tenemos un puesto de miel ecológica, siete euros el bote. Tiene un panal con la demostración de las abejas haciendo la miel. También tenemos quesos locales de distintos tamaños y colores, una amplia variedad donde elegir. No podían faltar las flores y las plantas, a los belgas les encantan estos puestos y hay muchos. También encontramos vinos y cervezas. Y una exquisita, el chocolate belga y sus bombones, dulces de todo tipo y cafés. Podemos encontrar en este puesto. ¡Gracias! 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 Así que ya sabéis, si no tenéis plan para el domingo, podéis pasaros a visitar este mercadillo y encontraréis productos de todo, incluso algún souvenir, ¿por qué no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es uno de los lugares más idílicos de la ciudad, especialmente en un día soleado. El castillo fue una mansión señorial del señor de Walbur. Está rodeado por un foso de agua. Hoy día es un restaurante, no se puede visitar su interior. Si quieres ir a tomar algo tendrás que hacerlo en la terraza. Eso sí, tiene unas vistas al estanque con fuente increíbles. Fue utilizado como jardín, cervecería y almacén. Y albergó a caballeros y a alcaldes. Actualmente en las noches de verano de julio y agosto organizan conciertos. Muy cerca del castillo encontramos este kiosco gótico. Un kiosco de hierro muy ornamentado, de mediados del siglo XIX. Solía estar en Grotmark, pero fue trasladado aquí para dar paso a una estación de autobuses. Estanques, lagos y figuras también están presentes en este parque. Además, tenemos una zona de juegos para niños. El cartógrafo y cosmógrafo mundial del siglo XVI, Gerardus Mercato, nació muy cerca de San Nicolás en 1512, quien acuñó el término Atlas en cartografía y la proyección cilíndrica para su mapa mundial de 1569 se convirtió en el sistema estándar duradero para la navegación. Este museo muestra globos y atlas del siglo XVI, dos globos producidos por el propio mercato. Uno representa la tierra y el otro el cielo y el espacio. El museo también ofrece una cronología detallada de la cartografía, desde los babilonios pasando por Ptolomeo y los romanos hasta el siglo XX. Lo que os enseño ahora es un lugar escondido. Este edificio guarda en su interior una galería cerrada por la hora y una terraza bar. Me pareció interesante y curioso. Os dejo la dirección en la descripción. Ya me estoy despidiendo. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!